Let's go, saa, let's go, doko mademo, shingiru kimochi, takishimeyo Let's go, saa, let's go, yeah Let's go, let's go, go, were you ¿Cómo te lo digo? En fin, después Yukari. Esta es la broma que le quería hacer Erika a su primo, pero al final no pudo. Erika, felicidad, porque se va a comprar gorro y sumi, pobrecita. Ay, Dios, este... No tengo la imagen guardada de esto. Esto también, pobrecita, pobre... Ay, ¿cómo te llamas? Ay, se me abrieron esto. Es que son tantos tombes que recordar que no me acuerdo. Para mí es una mami de Iron Master. Pues tío, pero un poquito nada más. Por nada más, o sea, por nada más en especial. Era... F. Karen, eso. Karen, tío, joder. Karen-chan. Bueno, Gacha, piensa que Gacha está pagada con ella porque no habla. Sí, en verdad, porque no habla mucho, pero en verdad, Gacha. Tenemos el grupo de proazos que, realmente es una pervertida de lolis, tienen a una presidenta mamadísima. De musculatura y una son dere que es muy dere dere. Después tenemos a la tímida de otro Academia, que también es nueva en esta competición, de rifle. Es súper seria en el rifle, pero después en plan de... Súper tímida. Ay, Dios mío. Se nos presentan un montón de personajes, eso sí. Un montón de personajes se nos presentan. Para acabar el capítulo, Chidori High School acaba en primer puesto con la máxima puntuación posible, gracias a Gachan. La siguiente es Erika, veremos qué tal le sale. Pero por ahora Chidori lleva la cabeza. Así que ya veremos. Es lo que sigas, por favor. Es así. Pues nada. Fue bastante eso. Últimamente los inicios de los capítulos están haciendo parte de la ciencia, así que me encanta. Está bastante bien. En fin. Vamos a ver el avance. Bueno, en el capítulo. El siguiente capítulo de Refresh Beautiful, Hime en Crisis. Vale. Y lo dice Hikari, ¿vale? Guay. Lo dice mi idol más chico, porque es mi idol de Idol Master, es la sella de su asa de Idol Master. Con lo cual, guay. Esta pose también me encantó, con las dos en plan ahí. Celebrando en plan de... Ahí, pam. Después esto. Es verdad, hoy sí ha sido gracioso. Esta es una pervertida, te lo juro. Es una lealbina. Ah, Dios, qué cabrón. En fin. Ahí está, se te viene el capítulo. Se está tomando esa parte ya de ser un poco de seriedad por lo de ya los salones nacionales. Pero no quitan su parte de... Oye, te quieres que reír, ¿sabes? Que esto hace gracia. Así que nada más. Yo que lo dejo, Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.